Maestros pertenecientes a la sección 7 de la costa de Chiapas se emplazaron al gobierno del estado a un paro indefinido por la falta de minutos firmadas el pasado 1 de mayo, indicando que no se iniciarán las clases este ciclo escolar 2014-2015 si no se cumplen con los compromisos políticos. En el marco de una asamblea masiva regional del Soconusco, que aglutinó a centenales de integrantes del Magisterio Democrático, se declararon en alerta máxima. Óscar Agustín Espinosa, integrante de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también convenzó que no avalan los cursos oficiales que atendan con los derechos conquistados en el país. La sección 7 del CENTE, estamos en alerta máxima y declaramos desde el día de hoy lunes, declaramos, lo emplazamos al gobierno del estado a que si no se cumplen estos acuerdos políticos, a que si no se cumplen las peticiones que se hicieron a través del pliego de demandas entregado el primero de mayo y que están pendientes algunos asuntos, ya se revisaron los acuerdos que se entregaron el día jueves de la semana pasada, nos entregaron ya un documento de respuestas por parte del gobierno del estado y el mismo secretario de educación, donde algunos puntos no se cumplen en ese pliego de demandas, insisto, entregado el 1 de mayo de este pasado. Entonces estamos en esa máxima alerta y repetimos, emplazamos al gobierno del estado a una movilización, un paro indefinido, que si no se cumple no iniciaríamos clases a partir de este ciclo escolar, si no se cumplieran no es amenaza, sino lo que estamos pidiendo y de manera fraterna lo decimos, porque en ese marco de respeto estamos trabajando la sección 7 con las instancias gubernamentales, decimos de que se cumplan y se respeten los acuerdos pactados y nosotros seguiremos trabajando en ese marco de respeto. Asimismo anunciaron la realización de una marcha estatal para el próximo viernes 15 del presente mes, en punto de las 9 horas, que partirá del polifórum hacia el palacio de gobierno. Destacó que lo resolutivo de la sección 7 es seguir fortaleciendo el plantón que está en México del CENTE. Se tiene también en puerto una asamblea nacional que se realizará el próximo 28 del presente mes en sección 9 en el país. Expuso que en Chiapas se realizarán asambleas masivas en el estado, la celebración de rondas de asambleas delegacionales y talleres políticos pedagógicos en la entidad, donde se presentarán antologías en cuanto a la educación alternativa. El objetivo de esta asamblea masiva regional es precisamente no avalar estos cursos oficiales que atentan con todos los derechos conquistados por los trabajadores de la educación en el país, porque estos cursos son nacionales y particularmente los derechos de los trabajadores que ahora de la escola están realizados. Deja propiedad lugar, según lo que están realizando el nivel de los personajes.